El ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, presidió el espacio de intercambio que los jóvenes creadores pidieron el pasado 27 de noviembre con la participación de los máximos representantes de las principales instituciones culturales del país y artistas cubanos de diferentes generaciones, zonas del arte y diversidad de pensamientos, entre ellos cerca de una decena de participantes en la concentración del día 27 de noviembre, pero todos con un punto innegociable en común, el apego a los principios de la revolución y la nación. La política cultural se fundó en diálogo. ¿Qué cosas fueron las palabras de los intelectuales si no fue eso? Un diálogo nació así y con ese espíritu se fundaron las instituciones. Yo creo que la labor de las instituciones tiene que atender, tiene que atender permanentemente a las preocupaciones de los artistas con los cuales trabajan, a los cuales representan. Nosotros no vemos como nada raro la idea de reunirnos con artistas. Esto lo hemos hecho permanentemente. Ahora, eso es algo que siempre es insuficiente. Nosotros creemos que mientras más diálogo vaya, mientras más eficiente sea ese diálogo, mejor van a funcionar nuestras instituciones. Nosotros, en las instituciones, el propio presidente lo dijo en el Congreso de la Unión, nosotros somos los primeros insatisfechos con el trabajo de las instituciones. Somos los primeros insatisfechos. Nosotros no estamos satisfechos con el trabajo de las instituciones. Creemos que todavía podemos hacer mucho más, mucho más. Eso lo tenemos que lograr entre todos. Uno de los asuntos en los que todos los participantes hicieron énfasis fue en su desapego a los que se agruparon en San Isidro, destacando que fueron otras las razones que los llevaron frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre, aún cuando esto ha sido manipulado por los medios de prensa extranjeros y los financiados por el gobierno de Estados Unidos, y pueden ser malinterpretados por nuestro pueblo. Temas como el tratamiento en los medios de los sucesos y el hecho de que este tipo de intercambios es un camino para construir una Cuba mejor, fueron parte importante de la agenda del día. Estuve el 27 de noviembre y soy parte de los 30 que entramos a hablar con el viceministro. Pero hay algo que es peligroso para nosotros, y fue lo que tratamos de dejar claro, y es que nosotros somos artistas y vinimos al Ministerio de Cultura. Puede que el problema que generó todo sea un problema político, pero nosotros vinimos a los canales pertinentes, a lo mejor de la forma no adecuada, porque vinimos en masa. Era una situación de crisis y era un momento que ameritaba una respuesta inmediata. Nosotros vinimos a nuestro ministerio, nosotros no fuimos a la Plaza de la Revolución y al Consejo de Estado, nosotros vinimos a hablar con nuestro dirigente, con nuestro jefe. Hay una gran población de artistas que tienen una manera de pensar, y hay otra gran población de artistas que tienen otra manera de pensar. Pero lo que sí estamos todos de acuerdo es que el diálogo es la manera para generar cualquier solución. En primer lugar, es positivo que se haya recurrido a la institución para ese diálogo. Yo quiero primero recalcar en lo positivo. Significa que hay un interlocutor válido, que cualquier joven de esos que estaba ahí, fuera del Ministerio de Cultura, entendía que si en algún lugar se podía obtener un diálogo, se podía empezar a hablar sobre estos asuntos, era en el Ministerio de Cultura. Por lo cual, eso tiene mucho que ver con la idea histórica, real, el papel social, del intelectual, del artista. Tenemos que cambiar las formas de enfrentar al otro que piensa distinto, no por pensar distinto. Yo creo que una cosa vital es que ser revolucionario no es una ideología. Convertirse en revolucionario tiene que ser una actitud de vida y conformar que el país que queremos tiene que ser un país inclusivo, donde ya no es derecha o izquierda, donde el centro no es oportunismo. El centro es un lugar donde todo el mundo confluye. Y tú puedes ser de izquierda, tú puedes ser socialista, pero puedes ser también de otro lado y pensar en el que el bien social, tú puedes estar pensando también en que la salud tiene que ser gratis, en que la educación, todo lo que podemos hablar, de las conquistas que hablamos de la revolución. Pero pensar, no estar de acuerdo con que nuestro sistema económico y social sea de alguna u otra forma. Tenemos que sentar a esa gente a la mesa. No sentemos a la mesa al que te dice que sí con la cabeza, sentemos al que tiene un criterio distinto, porque ese es el que te va a ayudar a construir un país mejor. Este puede ser el momento, la oportunidad, para abrir un gran debate a nivel del país. Ahora, lo que no podemos perder de perspectiva es que este debate no es un debate puro, porque ni nada en la realidad existe puro. Estamos en una sociedad conflictiva, en una sociedad llena de contradicciones y de errores al interno y sometida a formidables presiones en lo externo. Y eso pesa y de alguna forma determina y condiciona el diálogo que estamos teniendo. Entonces, no podemos perder de perspectiva de que detrás de mucho del diálogo que se está pidiendo se están negociando proyectos del país. Trabajar de conjunto por cambiar determinados mecanismos que impiden que seamos un mejor país, pero sin ser ingenuos, sin abandonar nuestra realidad de plaza sitiada, fue un punto en común entre instituciones y artistas. El plan es sacar gente a la calle, primero apretar la tuerca hasta que la gente estalle por problemas de desabastecimiento, crisis. Lo que quieren es desesperación de este pueblo, que este pueblo estalle, que salga entonces a manifestarse, a protestar, que haya represión, que haya un muerto con un muerto basta. Y inmediatamente viene lo que sigue, que es la intervención armada de los americanos. Si la revolución algún día, que yo no lo quiero ver, esta revolución fracasara, la patria se liquida. En términos conceptuales, si tú ves la revolución como, digamos decir, un periodo, pero ya para esta patria esa revolución es imprescindible. Es decir, se han convertido en sinónimos, revolución no es gobierno, no es una institución estatal. Una institución estatal se puede equivocar, la revolución no puede equivocarse. Aquí no ha estado la agenda Yankee. Aquí no ha estado hoy la agenda de San Isidro. Aquí ha estado el espíritu que ha sembrado en todos nosotros la revolución. Aquí se ha expresado una confianza en la institucionalidad revolucionaria y en la capacidad de diálogo que nos ofrecen los espacios que ha creado la revolución para ellos. Yo creo que este es un sector revolucionario y tenemos que patentizarlo de esa manera. Yo creo que lo tenemos que patentizar y dejarlo claro en todas las tribunas, empezando por las redes sociales, nosotros somos también el pueblo. Y como parte del pueblo no podemos permitir que nos tomen la calle. Y como parte del pueblo no podemos permitir que nos tomen los espacios en las redes sociales en contra de la revolución, no lo podemos permitir. Tenemos que arreglar todo lo que tenemos que arreglar aquí. Y tenemos que ser capaces de generar espacios de participación para discutir estas cosas entre nosotros y resolverlas entre nosotros, porque tenemos un enemigo que no tiene escrúpulos y que está tratando todo el tiempo de encontrar un pretexto para destruir esto que hemos construido entre todos. Y yo creo que un intelectual, un artista, personas que trabajan con las ideas, la materia prima nuestra del trabajo fundamental son las ideas, bueno, pues estamos llamados, yo creo nosotros, a ser muy rigurosos, a ser muy profundos, a ser muy responsables, a buscar toda la información posible sobre estas cosas para cuando nos vayamos a pronunciar, hacerlo sobre la base de argumentos que resulten irrefutables. Después de más de seis horas de intercambio, el diálogo entre artistas e instituciones concluyó, pero solo por hoy. Lo primero que quiero decir es que, en mi opinión, esta ha sido una reunión muy valiosa, de una extraordinaria fertilidad, porque aquí, aun cuando hemos expresado criterios diferentes y todos han dicho su verdad a su manera, y muchas veces no hemos coincidido con lo que ha dicho el otro, yo siento que en el espíritu de todo lo que se ha hablado aquí, de todo lo que se ha dicho aquí, está el propósito de ayudar, de ayudar a construir un país mejor. Aquí se ha expresado una confianza en la institucionalidad revolucionaria y en la capacidad de diálogo que nos ofrecen los espacios que ha creado la revolución para ello. Los temas que nos conciernen a los cubanos, los tenemos que hablar los cubanos, y los problemas que tenemos aquí los tenemos que resolver nosotros. Y nosotros, los cubanos y los revolucionarios cubanos, tenemos que ser capaces de diseñar todos los días espacios de diálogo, todos los días espacios de diálogo que sean más eficaces para conseguir entre nosotros un diálogo todavía más fecundo y que, como decía Emilio, Emilio, eso sirva para de verdad transformar la realidad y que el diálogo no se quede en una sala, sino que después eso sea efectivo y que vayamos trabajando todos por cambiar esa realidad y les aseguramos que vamos a trabajar, vamos a trabajar por canalizar estas preocupaciones, les aseguramos que vamos a tratar por todas las vías de continuar nosotros profundizando en ese diálogo, tratando de verdad de eliminar cualquier vestigio de burocratismo dentro de las instituciones para que esos espacios de diálogo que están creados allí sean aún más fértiles y logremos, lo que pedí Emilio, que no se queden en la promesa o que no se queden en la retórica del diálogo, pero para eso, ¿saben qué? Necesitamos de ustedes. Estas instituciones, de verdad, son sus instituciones y yo les pido, yo les pido de verdad que se vayan imbuidos de aquí, imbuidos de aquí, de ese sentimiento, esas son sus instituciones, cuídenlas, cuidémoslas, entre todos, tratemos de que sean mejores, pero cuidémoslas. Lied Lorain, Sistema Informativo de la Televisión.